¿Qué es eso? Mi carta de despedida. En un día me voy a Australia. A vivir. Pues si eso es lo que hay que hacer, adelante. Con permiso. Nina, espera, espera, espera. Por favor, no te puedes irte acá. ¿Qué? ¿Cómo que estoy en peligro? Tenemos que llamar a la policía. No nos podemos arriesgar hasta no ser lo que me pidió. ¿Qué te pidió? Citar a la periodista Victoria Beltrán con nombre de Federico Polo. ¿Federico Polo? ¿Lo conoces? Yo solo quería un paquete. Lo que contiene será suyo si acepta mi apuesta. Tenemos que seguir con su juego. Hola. Alguien me mandó a hablar con usted. y la contrató. Usted debería saber. ¿Usted tiene que ver con Federico Polo? ¿O con su hijo? Mal contigo. ¿Qué está pasando? No. No. Coburan cada ventana, puertas, salidas de emergencia, cada acceso posible. ¿Entendido? ¡¿Qué va a dar salido?! ¡No! ¡Quieto! ¡Gracias!